Muy buenas tardes, familia GanoXel. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Consuelo Rangel, la coach corporativa de GanoXel. Y como siempre, es un placer enorme acompañarlos en este espacio tan importante para ustedes y para nosotros. Empezamos esta GanoWeb con muy buenas noticias y sobre todo con unos invitados realmente excelentes. Esta noche vamos a generar una mecánica diferente a las que hemos venido teniendo en otras oportunidades. Como siempre ustedes saben, tenemos un espacio en donde nuestros oradores invitados van a hacer una presentación del tema que tenemos hoy, que es el plan Servilleta, tu mejor herramienta. Luego de su presentación, tendremos un espacio en donde haremos preguntas para cada uno de los panelistas. Esta modalidad la vamos a hacer de la siguiente forma. Y es que vamos a tomar nota de las preguntas y luego ellos van a dirigir las respuestas según el orden que tengamos. Como siempre, abriremos los micrófonos para que ustedes puedan expresar sus inquietudes y sugerencias o comentarios. Y también tenemos abierto nuestro chat para que puedan participar. Así que bienvenidos todos y vamos a empezar esta GanoWeb con todas las de la ley. Iniciamos presentando a nuestros invitados. Hoy contamos por parte de la corporación con nuestro gerente de comunicaciones, Mauricio Zúñiga. Y por parte de nuestro liderazgo, con un invitado muy especial, que es nuestro diamante royal, Andrés Albarrán. Vamos a darle unos minutos primero para que saluden y para que puedan hacer la introducción de su tema. Y continuamos con la participación de cada uno de ellos. Bienvenido, Mauricio, a nuestro espacio. Hola, muy buenas tardes, familia GanoExcel. Muy buenas tardes, Consuelo. Es un gusto, un placer saludarlos esta noche. Y bueno, presentar hoy un tema que sabemos que es de bastante interés para todos ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio. Y ahora vamos a darle el micrófono, abrirle el micrófono a nuestro diamante royal invitado, Andrés Albarrán. Diamante, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, Consuelo, un saludo para todos muy especial. Quiero agradecerles a la invitación, a la corporación por la invitación del día de hoy. Creo que está subiendo el número de asistentes al chat en este momento. Estamos impresionados por esta herramienta poderosa. Creo que hoy va a ser un tema bien es importante para el crecimiento de los equipos, no solamente a nivel Colombia, sino Latinoamérica. Esta mañana me preguntaban cómo se podían conectar desde otras ciudades, desde otros países. Inclusive Estados Unidos se va a conectar el día de hoy. Así que bienvenidos a todos y vamos a aprender muchas cosas positivas. Gracias a la corporación. Gracias a Mr. Leado por pensar en todos nosotros desde el punto de vista de la practicidad para poder hacer que los equipos crezcan y se desarrollen de manera fructífera. Muchísimas gracias, Diamante. Y así es, vamos a dar inicio entonces con nuestro tema de hoy. Y entonces vamos a abrirle el micrófono a nuestro gerente de comunicaciones, Mauricio. Mauricio, este auditorio es tuyo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, líderes familia Gano Excel, a este espacio que hemos desarrollado en conjunto con la corporación, con el liderazgo, para presentar temas de utilidad e interés para todos ustedes. Lo que buscamos con este espacio es que se convierta también en una herramienta de ustedes para consulta, una herramienta para que encuentre información clara, puntual y de calidad. Antes de darle el paso a nuestro Diamante, quiero hacer como una breve introducción. Hablar desde el Departamento de Comunicaciones de Gano Excel. Quiero contarles un poco acerca de las actividades que estamos realizando constantemente como Departamento de Comunicaciones y en lo que aporta nuestro departamento al desarrollo del negocio, al crecimiento de la compañía y claramente a facilitar también el desarrollo de sus actividades como networkers y como integrantes de la familia Gano Excel. Básicamente siempre estamos comunicando las actividades permanentemente, las actividades corporativas a través de nuestras redes sociales. Ustedes se habrán dado cuenta que estamos siempre actualizando, siempre moviéndonos, siempre subiendo información a través de lo que es principalmente nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube en donde estamos presentándoles noticias, flyer, información de interés, promociones, actualizaciones de nuestros videos. También siempre estamos en pos y buscando la manera de elaborar y mejorar las herramientas para que todos ustedes, nuestros líderes, tengan una mejor manera de presentar la oportunidad de Gano Excel y también todos los beneficios que brinda la corporación para todos los que somos integrantes de esta familia. También estamos permanentemente produciendo, evolucionando y mostrando información que consideramos de interés, de utilidad, información de nuestros eventos, de los acontecimientos de los últimos meses a través de nuestro Gano Excel Network. Yo creo que la gran mayoría de ustedes han podido interactuar con esta herramienta en donde más allá de presentar información de la compañía, donde más allá de mostrarles a ustedes las actividades que estamos realizando mes a mes, como son nuestros super sábados, las actividades de promoción que realizamos en otros espacios, también abrimos un lugar para la participación de nuestro liderazgo, donde siempre se presenta uno de nuestros mayores representantes del liderazgo, uno de nuestros diamantes de mayores resultados y estamos tocando temas de interés y de actualidad para todos ustedes. Apoyamos también la producción permanente de todos los eventos. Los eventos son una herramienta importante de la corporación y como sabemos en este medio que es el Network Marketing, las compañías y los negocios crecen de evento en evento. A través de eso nosotros queremos siempre presentar eventos en excelencia, producir eventos en excelencia. participamos desde la preproducción, desde lo que es la creación de la publicidad, la promoción, la producción del evento, los contenidos que presentamos en ellos, en nuestros super sábados, nuestros regionales que acabaron de terminar, lo que son las convenciones anualmente. Tratamos de presentar el mejor contenido, buscar mostrar la mejor imagen de la empresa para que ustedes se sientan respaldados por la corporación y para que también sus invitados, sus prospectos puedan ver la grandeza y el respaldo de la compañía para todos ustedes. Ya entrando más en materia, el desarrollo, también participamos activamente en el desarrollo y la creación y la mejora constante de las herramientas que llegan a sus manos. Cuando hablo de las herramientas que llegan a sus manos, estoy recibiendo referencia puntual a lo que son nuestros magazines regulares, nuestros magazines edición especial, el kit de negocios que contiene las 12 formas de ganar, los calendarios, nuestro ganoplan, los videos. Buscamos siempre estarlos actualizando, presentando información que vaya acorde a la normatividad, acorde al movimiento, al crecimiento de nuestra compañía y al dinamismo del negocio. También para que todos nuestros líderes tengan una mejor forma de presentar, una forma efectiva de presentar a la compañía, una efectiva de aprender a desarrollar el negocio de una manera optimizada. Y dentro de esas herramientas, puntualmente, vamos a tratar hoy del tema de la presentación servilleta. La presentación servilleta es una, a mi punto de vista, una de las herramientas más poderosas en el momento de presentar el negocio. Por eso, hoy queremos enfocarnos en esta herramienta en particular. Pero, para esto, contamos con la colaboración con la compañía de nuestro diamante royal Andrés Albarrán. El diamante Andrés Albarrán es una persona que hace parte de la corporación de la familia Gano Excel hace más de seis años. Es una persona que se caracteriza por un liderazgo, un liderazgo bastante efectivo. Es uno de nuestros más grandes referentes de la corporación en cuanto a nuestros diamantes royales. Es una persona que tiene unos excelentes resultados. Desde que decidió integrar parte de la familia Gano Excel y desarrollar este negocio, siempre se ha caracterizado por tener unos excelentes resultados. ¿Y quién mejor que él para presentar y para mostrarnos cómo funciona esta herramienta, que es la más poderosa, de mayor utilidad para todos nuestros líderes, para la presentación del negocio? Así que quiero darle paso a nuestro diamante royal Andrés Albarrán. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias Mauricio por la presentación. Somos servidores unos de otros y creo que están contentos en el chat. Ya estamos llegando a los 200 y quiero que me gusta ser interactivo con la presentación y me regales un 5 en el chat si se puede escribir. Ahí en ese chat quiero que me regales un 5 si estás escuchando muy bien, si estás presente con nosotros acá en este momento. Regálame un 5 en el chat. Muy bien, están llegando muchos 5. Y me gustaría también que nos contaras de qué ciudad estás conectado. Escribe ahí presente Neiva, presente Bogotá, presente California, presente Dallas. Cuéntame dónde estás para saber de qué parte estás conectando el día de hoy. Ahora lo interesante es que tenemos en este momento la posibilidad de conectar 500 equipos para que se puedan incluir más personas a esta presentación. Bien, hablando un poco acerca del plan Servilleta, yo quiero que puntualicemos un poco la historia del plan Servilleta y de cómo siempre el matrimonio, corporación, liderazgo se ha convertido en la herramienta más poderosa que hace que este negocio fluya no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Creo que Ganexel se ha convertido en una compañía que se ha caracterizado por porque ese matrimonio siempre se muestra delante de la Mesa Nacional de Diamantes. En muchas de sus reuniones con la corporación nos dimos cuenta que las personas estaban dependiendo mucho de su líder para poder presentar el negocio. Entonces nos pusimos a pensar que debíamos crear una herramienta que permitiera que las personas presentaran el negocio simplemente de una forma que fuera una lectura y darle como una especie de chulito a la presentación. Y yo recuerdo que cuando hicimos la presentación Servilleta, la persona que más eficiencia tenía en esas presentaciones era el diamante en esa época, Arnulfo Camacho. Y él nos mostró algo que él hacía y nos pareció interesante porque ese día nació el plan Servilleta. ¿Por qué les cuento esa historia? Porque yo creo que ustedes observen que todas las herramientas que saca Ganexel han sido pensadas para que el matrimonio, liderazgo, compañía permanezca en el tiempo. Somos una sola familia, permanecemos en unidad, desarrollamos las herramientas en unidad y pues yo quiero compartirles un poco acerca de mis apreciaciones acerca del plan Servilleta del día de hoy. En primer lugar, ¿qué es el plan Servilleta? El plan Servilleta se compone de cuatro elementos puntuales y yo quiero que los pasemos rápidamente. El primer elemento habla acerca de la compañía como tal, puntualiza los aspectos fundamentales de la compañía. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú vayas a presentar el plan Servilleta, tú tienes que entender que la primera parte donde tenemos que respaldar lo que vamos a mostrar después es en la compañía. La segunda parte del plan Servilleta habla acerca de la metodología de distribución de Ganexel como tal. Si pueden ustedes darse cuenta, hay unos elementos fundamentales ahí generalmente. Las personas no entienden estos elementos, yo lo voy a explicar ahora, pero quiero que miremos las cuatro partes que se compone el plan Servilleta. El siguiente elemento del que se compone el plan Servilleta viene siendo lo que llamamos el producto. En esta parte, ustedes pueden observar cómo la compañía precisamente pone el producto central que es el Ganoderma Lúcido y cómo se enriquece todos estos elementos, todos estos productos con el Ganoderma Lúcido. Y la cuarta parte del plan Servilleta viene siendo algo que yo llamo plan de acción. Este plan de acción es básicamente un plan de acción a través del cual, a través de cinco pasos sencillos, lo que hizo la corporación, lo que hizo el liderazgo fue pensar en que las personas puntualicen acciones concretas para generar un resultado sencillo. ¿De acuerdo? Ese es el esqueleto general del plan Servilleta. Cuando tú entiendes eso, que el plan Servilleta muestra, muestra la compañía, muestra el producto, muestra el sistema de distribución y adicional a eso, muestra un plan de acción, tú empiezas a poner en tu mente un mapa conceptual de cómo se presenta el plan Servilleta. Y yo les quiero mostrar a ustedes hoy cómo Andrés Albarrán presenta el plan Servilleta. Esta herramienta, cuando me dijeron que íbamos hablando del plan Servilleta, yo dije, no, pues yo quiero estar ahí presente porque creo que es la herramienta más importante que ustedes como líderes deben desarrollar en sus equipos, porque hasta que tú no le enseñes a tu equipo a presentar el plan, ojo con esto, el negocio siempre va a ser tuyo. Yo conozco personas en este momento que a mí me dicen, Andrés, yo no utilizo la Servilleta porque no la sé usar. Creo que a partir de este momento ya vas a saber cómo se usa y cómo lo duplicas con tu equipo. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la primera parte del plan Servilleta. Hay varias recomendaciones que yo te quiero hacer antes de presentar el plan Servilleta. Lo primero, pon una actitud del borde de la silla. Dos, aunque sí es importante que leas lo que está en el plan Servilleta, quiero que le pongas sentido, que le pongas intención y te apasiones a la hora de presentar el plan. Y para los que no saben, vamos simplemente a ir leyendo punto por punto cada uno de los elementos del plan Servilleta. Es muy importante que después de leer que es una compañía de Malasia, que está en 70 países, que de esos 70 países ganó Excel, Colombia es uno de esos, que tiene ocho sedes corporativas, que estamos bajo la cobertura de la ley 1700 y que somos grandes contribuyentes de la DIAN, mencionemos los convenios corporativos. Y ahí inmediatamente vas a saltar a hablar un poco acerca de los siete valores fundamentales de la corporación. Ojo con lo que les voy a decir, chicos. Estamos en la época de la influencia, donde lo más importante de las compañías son los valores que los fundamentan. Haz énfasis cuando presentes el plan Servilleta en el liderazgo, en el compromiso, en la unidad, en la integridad, la calidad, la excelencia y la innovación. Cuando tú termines de presentar esta parte, a donde te vas a ir ahora, va a ser al modelo de distribución. Y aquí quiero hacer énfasis en algo importante que nos enseñó el diamante Juan Pablo Restrepo. Y es que debemos entender cuál es nuestro negocio acá. Nuestro negocio es el conjunto de todos los elementos que compone Gano Excel. Y el sistema de distribución se debe explicar de la manera correcta. Quiero darte algunos tips importantes. El sistema de distribución tiene una columna vertebral que tiene cinco principios, o cinco valores que son muy importantes. Y por eso nosotros como líderes lo escogimos. Primero, lleva más de 60 años de antigüedad. Segundo, tiene un sistema de formación y duplicación. Tercero, es un negocio que se puede desarrollar con una baja inversión. Cuarto, te permite a ti desarrollar esto en tiempo parcial. Quinto, te puede permitir generar ingresos extras. Y por qué no generar una libertad financiera. Esa es la columna vertebral por la cual Mr. Leao tomó la decisión de poner el producto en el sistema de distribución de Network Marketing. ¿Y qué es el Network Marketing? Básicamente es un sistema que quita la intermediación y pone algo que denominamos venta directa, como lo muestra la figura. Después de que termine la segunda parte del plan Servillena, viene una tercera parte que es hablar acerca del producto. Quiero decirte algo que es importante, equipo. Nuestro producto se llama Ganoderma lucidum, el extracto hidrosoluble. Puesto en medidas de consumo masivo como el café, como el tinto, como el chocolate, como el cereal. Y también de cuidado personal, como el jabón, la crema dental y las cápsulas. Aquí hay algunos elementos que quiero que tengamos en cuenta dentro del plan Servilleta. Mucha gente no hace énfasis en que todos los productos tienen registro de Invima. Y este es un buen momento para que tú analices que en el plan Servilleta están escritos los registros de Invima. Hay personas que son muy analíticas y muy erizas. Tú les puedes dar el plan Servilleta en la mano, se los entregas. Y ellos pueden buscar los registros de Invima y pueden certificar que es cierto que el producto está activo en el Invima. Andrés, ¿cuánto me demoro haciendo estas tres partes? Chicos, no existe una regla general. Pero yo les digo a ustedes que cada uno de estos elementos, uno se demora máximo de tres a cinco minutos. Ahora viene la segunda parte del plan Servilleta que viene siendo los números. Lo que hacemos, lo que yo le digo a la gente es el coco del negocio. Mucha gente dice, yo le presento la primera parte, yo le hablo del ganó de Germán, le hablo de todo lo que quiera, pero no me ponga a hablar de los números. Gente, es el momento de que tú tomes la decisión hoy de que los números se van a convertir también en una herramienta para que tú hagas el cierre. No voy a hablarles a ustedes de algo extraordinario porque ustedes ya lo saben, pero sí vamos a mirar un ejemplo cómo se, a través de cinco pasos sencillos, una persona invirtiendo dos millones ochocientos setenta y dos mil pesos puede llegar a generar un ingreso de trece millones trescientos setenta mil pesos. Entonces, ¿cómo se hace? Muy fácil. Si te das cuenta, ahí está el sistema binario. Hay personas que no les gusta mostrar esta parte del plan Servilleta porque no les gusta la figura binaria, pero yo creo que si tú le enseñas a la gente de la manera correcta la primera parte y le dices que esto es simplemente un plan de acción y que es un ejemplo de dos, la gente va a entender que estás mostrándoles un simple ejemplo. Como se dan cuenta, el plan Servilleta está pensado para los colores de las semanas de la corporación. Esto me parece interesante. Si se dan cuenta, los primeros dos son los naranjas, los siguientes cuatro son los verdes, morados, azules y rojos. Aquí está ejemplificado el GEN5 a través del ESP3. Y si tú te dedicas a ser un buen lector, le vas a enseñar a la gente, mira, es simple. Las primeras dos personas te van a ganar cuatrocientos veinte de cada uno, son ocho cuarenta por la compra del paquete ESP3. Eso equivale a una comisión del quince por ciento. Y te van a pagar el dos por ciento hasta la cuarta generación y en la quinta te van a pagar el cuatro por ciento. Si sumamos esto más los puntos que produce, ahí están los 13 millones 370 mil pesos de los que se está hablando. Porque el plan Servilleta es un plan de acción. Ahora, van a haber personas que te van a decir, Andrés, yo no tengo 2 millones 832 mil pesos. No te quedes con la oportunidad en la persona. Lo que tienes que hacer es decirle, pues existen otras oportunidades que también puedes hacer el negocio con una inversión de millón 436, otra de 574, donde vas a ganar un poquito menos, pero es el mismo plan de acción. Y lo que haces tú es enseñarle a la gente que esto es un plan de acción. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si estamos de acuerdo, quiero que remergar en un 5 en el chat. Si están como contentos, si están tranquilos, muéstrenme por aquí. Me dicen que Montería. Muy bien, ¿de dónde más estamos por aquí? Excelente. Básicamente, eso es el plan Servilleta. Voy a resumirlo nuevamente y voy a devolverme para que lo metas en tu interior y que a partir de esta noche te vayas a dedicar a presentar el plan Servilleta de la manera correcta. Te vamos a mostrar un plan de acción a través del cual con una compañía poderosa, que tiene unos valores muy importantes, tiene un método de distribución muy valioso, que elimina la intermediación y tiene una columna vertebral importante. Eligió un producto valiosísimo puesto en productos de consumo masivo, que tienen todos los conceptos legales funcionales. Un plan de acción para que a través de 5 pasos sencillos creemos un ingreso una sola vez de 13 millones de pesos. Y aquí quiero puntualizar en algo también importante. Hay personas que se quedan solamente en el 2 que traen 4, que traen 8, que traen 16. Y quiero decirles algo. También es importante que a partir de hoy tú entiendas de qué significa las compensaciones en binario. Cómo opera la fidelización. Y aquí está un ingreso residual que se vuelve reproductivo para todos. Si tú logras fidelizar 10 personas de la derecha y 10 personas de la izquierda, te vas a ganar 190 mil pesos. Enseñale eso a las personas. Porque hay personas que no entienden esta parte y ahí es donde simplemente fallan en el proceso de negocio. Porque creen que el negocio es solamente traer 2 que traen 4. Este negocio también es de fidelización. Si logramos fidelizar 100 y 100, el ingreso es de 2 millones 284. Y si logramos fidelizar 1000 y 1000, podemos llegar a ganarnos hasta 22 millones de pesos. Ojo, esta última forma de ganar que se llama compensaciones binarias, es muy importante que tú se le enseñes a tus equipos porque ese es el verdadero residual y lo que llamamos nosotros la libertad financiera. Recomendaciones adicionales con respecto al plan servilleta. Aprende a hacer un cierre correcto. El cierre básicamente es preguntarle a la gente, ¿ves una oportunidad para ti? Y si él asiente con la cabeza, tú le dices, ok, perfecto, ¿cuándo arrancamos y cómo te queda fácil pagar? No compliques el asunto. Si tú lees en el ganoplan, en la parte donde nos enseñan a hacer un coffee break, nos enseñan las 3 preguntas de cierre más eficientes. ¿Ves una oportunidad para ti? ¿No ves la oportunidad pero te gusta el negocio? ¿No ves ni la oportunidad en el negocio? Tienes que aprender a hacer un cierre correcto. Y siempre la actitud y siempre la intención de ayudarle a las personas, de desarrollar equipos basados en principios correctos. Equipo, somos una sola familia, somos un solo equipo. La corporación y el liderazgo en este matrimonio eterno que hemos creado, desea entregarte a ti este plan servilleta para que a partir de ahora tu equipo se vuelva productivo, se vuelva consistente en la presentación de un plan de negocio sencillo. Hasta aquí mi intervención y pues le doy la palabra a Consuelo Rangel para que a través del chat le demos un 5, que es un aplauso en el chat. Démosle un 5 en el chat, por favor. Sí, Diamante, ahí va el 5 en el chat para todos. Te cuento que, muchísimas gracias por tu intervención, ha sido supremamente claro. Te cuento que tenemos gente desde Ecuador, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Montería, tenemos gente de Barranquilla, tenemos gente del Huila, tenemos gente del Valle del Cauca, tenemos gente también de Manizales, de Chinchiná, bueno, tenemos gente de muchísimos sitios, de Aguachica, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, de Popayán, Villavicencio, Garzón, Lorica, en fin, Medellín. Muchísimas personas están conectadas efectivamente hoy y, bueno, para nosotros es realmente muy emocionante y placentero que esta herramienta llegue a tantas personas porque esa es la verdadera intención, poder tener una comunicación directa, no solamente desde el corporativo, sino también en compañía con el liderazgo, para que ustedes reciban la mejor información y siempre estén comunicados con herramientas como esta que hemos presentado el día de hoy, que definitivamente ayudará para la multiplicación y producción de todos sus equipos. Entonces, vamos a dar inicio, como siempre les pido que levanten la manito o simplemente que escriban en el chat y puedan abrir todo el tema de preguntas. Como siempre, como les dije al principio, el diamante va a tomar nota de cada una de ellas y en orden las irá contestando. Entonces, vamos a empezar con aquellos que tienen la manito levantada y les abriré el micrófono en el orden en que llegaron. En primera instancia, entonces vamos a abrir el micrófono a Alejandro Páez. Alejandro, estamos abriendo tu micrófono. Bueno, les recuerdo que es importante que ustedes también allá abran su micrófono para que de esa forma nosotros podamos abrirlo también acá. Alexa Arias, vamos a abrirle el micrófono a Alexa. Buenas noches, Alexa. ¿Nos escuchas? Bueno, vamos, mientras ellos instalan bien el micrófono con sus computadores, vamos a darle paso a Alexander Vargas. Alexander, buenas tardes. Buenas noches, Alexander. Continuamos con Ana Milena Pardo. Ana Milena, muy buenas noches. Anael Ramírez Quintero. Si tienen algún problema con el micrófono, por favor, escríbanos en el chat. Vamos a mirar en el chat cuáles preguntas tenemos. Bueno, aquí, desde Valledupar. Bueno, todos son saludos. Hasta ahora son saludos. Vamos a abrirle el micrófono a Andrea Gutiérrez. Andrés Garzón, abrimos el micrófono. Buenas noches, Andrés Garzón. Sí, señora. Buenas noches, Andrés. ¿Desde dónde estás conectado? Desde Madrid, Cundinamarca. Desde Madrid, Cundinamarca. Un saludo para la gente de Madrid. Por favor, danos tu pregunta o tus comentarios al respecto. Inicialmente agradecerle a mi gran diamante, Andrés Albarrán, por tan poderosa duplicación de nuestro plan servilleta. Realmente es una gran herramienta que debemos aprovechar y duplicar. Agradecer también a todo el corporativo de Gano Excel y Gano Autos por permitirnos duplicarnos por medio de estos espacios. Y pues la pregunta que tengo es, para presentaciones en el exterior, llámese Estados Unidos, México, Panamá, en lugares donde no manejamos la servilleta en términos de pesos, ¿cómo podemos hacer la relación en términos de dólares? Ya sea si lo multiplicamos por el valor que nos rige a nosotros el dólar en el momento, que es por 2,800, o ¿cómo sería la relación en presentación en dólares? Bueno, perfecto, Andrés. Entonces, ya en unos minutos vamos a recibir unas preguntitas más y el diamante con mucho gusto te va a responder. Vamos con el siguiente, que es Andrés Gutiérrez. Andrés, por favor, te abrimos el micrófono. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Vamos con el siguiente, a ver, permíteme un segundo. Astrid, Astrid Calorina Sandoval. Astrid, ¿nos escuchas? No, tampoco. ¿Quién? Pueden escribir también las preguntas a través de Instagram o de Facebook, que también pueden allí conectarse y hacer las preguntas, que el diamante también las está viendo por allí. Tengo a alguien en línea, ¿es quién? Andrés Gutiérrez. ¿Aló? ¿Aló? ¿Andrés? ¿Aló, aló? Sí, señora. Sí, danos un segundo, ya vamos a responder tus preguntas. Andrés, ¿nos escuchas? Se desconectó. Es que se desconectó. Bueno, continuamos. Ah, no, aquí está. Andrés, ¿nos escuchas? Sí. ¿Aló? Ya, aló Andrés, te estamos escuchando, por favor, coméntanos desde dónde te conectas. Estoy desde Chía. Desde Chía. Bueno, Andrés, te están escuchando, así que por favor bríndanos tus comentarios. Listo, no, pero también primero muchísimas gracias a Andrés Albarra, excelente los tips que nos diste para presentar el plan Servilleta. Mi pregunta es, yo voy a presentar el plan Servilleta, pero alrededor hay mucha distracción. ¿Cómo hago para abordar al personaje al que le va a presentar y que no se distraiga con lo que hay alrededor? Sí, por ejemplo, en un café o en un centro comercial. Ok, él ya tomó nota de tu pregunta. En un momentito la estaremos respondiendo. El siguiente. Billy Augusto González. Billy, abrimos tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Billy. Billy, ¿nos escuchas? Bueno, vamos con el siguiente. Ana Milena Pardo. Ana Milena, buenas noches. ¿Nos escuchas? Buenas noches, Ana Milena. Vamos con Anderson Escobar. Anderson, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Anderson, buenas noches. ¿Desde dónde te conectas? Anderson, ¿se te apagó el micrófono? Hola, Anderson. Apagó el micrófono. Angélica María Rodelo. Angélica, buenas noches. Bueno, aquí tenemos una consulta a través de nuestro Instagram. La usuaria Juliana 0314 nos pregunta. Buenas noches. ¿En qué parte del plan Servilleta debemos hacer más énfasis? Gracias. Ok. Continuamos acá entonces abriendo el micrófono. Angélica, buenas noches. ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Hola, Angélica. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? De Cartagena. Ok. Un saludo para toda la gente de Cartagena. ¿Te están escuchando, Angélica? Bueno, a mí siempre me han comentado que el por qué es un punto muy cerradora al momento de hacer la presentación. Me gustaría saber en qué parte de la presentación es lo más conveniente abordar este punto. Ok, Angélica. Ya tomamos nota de tu pregunta. Ya en un minuto la contestará nuestro diamante. Angélica de Cartagena. Angélica Rodelo de Cartagena. Vamos a darle micrófono abierto a Carla Patricia Polo. Carla Patricia, buenas noches. ¿Nos escuchas? Buenas noches, Carla Patricia. Seguimos con Carlos Andrés Murcia. Carlos Andrés, buenas noches. ¿Nos escuchas? Vamos con un último para esta primera parte. Nuevamente a Carlos Arias le damos micrófono abierto. Carlos, buenas noches. No lo abren allá, no es posible. Les recuerdo a todos que para que podamos escucharlos, es importante que ustedes abran su micrófono. Si ustedes no abren su micrófono, me es imposible aquí abrirles el micrófono también. Entonces, les recomiendo nuevamente que le hagan el clic para que cuando su micrófono esté en verde, nosotros podamos también permitirles que los podamos escuchar. Nuevamente, Carlos. Andrea Gutiérrez, ¿estás en línea? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas noches? Buenas noches, Andrea. Sí, señora. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Súper bien, gracias a Dios, de Garzón Huila. Hola, bueno, desde Garzón Huila. Un saludo para toda la gente del Huila también. Bueno, ¿te están escuchando? Andrea, ¿puedes hablar? Sí, señora. Primero que todo para darle agradecimiento a nuestro diamante. La verdad, soy muy fiel seguidora de él. Mi pregunta es, lo que pasa es que yo soy un Garzón Huila, pero tengo a una conocida en Tunja. Quiero saber si el plan servilleta se puede dar solo por mediante llamada, puesto que nosotros hemos implementado hacer videollamadas, pero en este caso ella me dice que no tiene como conectarse. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede dar un plan servilleta solo mediante una llamada telefónica? Ok, se tomó nota de tu pregunta. Entonces, ya vamos a darle paso a nuestro diamante Andrés para que pueda contestar todas las preguntas que hemos tomado nota hasta el momento. Diamante, el auditorio es tuyo. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por sus preguntas. A veces la conexión no nos ayuda mucho frente al tema de las preguntas, pero creo que es una muy buena dinámica porque de esa manera podemos permitirle al público que se conecte. Por ahí está el bebé. Saludes, bebé. Foto para el bebé. Bueno, quiero responder algunas preguntas que me parecen muy importantes en el Instagram. También se hicieron algunas preguntas y quiero empezar por Andrés Garzón de Madrid. Y tiene que ver con la pregunta que también hizo en este momento Andrea desde Garzón Willia. ¿Qué hacer con una presentación que está por fuera de la ciudad de Bogotá o por fuera del país? Yo les quiero decir algo que es importante. Este negocio es importante desarrollarlo a través de una conexión personal, a través de una conexión rodilla con rodilla. Yo soy de los que cree que todos los negocios se cierran así, pero entiendo que a veces las distancias y el hecho de la expansión internacional o nacional no es tan fácil, pero nosotros tenemos ahora la virtualidad. Yo les quiero hacer una recomendación muy especial. En YouTube existe una herramienta, no sé si se puede hablar aquí en el chat, ¿se puede? ¿Puedo hablar de la herramienta que tenemos nosotros como liderazgo? Presentación servilleta en dólares y en pesos. Nosotros tenemos una herramienta que se ha creado a través de Liderazgo Gano Excel que es la presentación tanto en pesos como en dólares y es una presentación virtual muy sencilla. Voy a, a través de los chats, multiplicar este video. Es un video que dura 13 minutos y se presenta la servilleta, tal cual como ustedes la vieron ahorita y con una voz en off de un actor muy, pues que nadie conoce. Simplemente se hace a través de avatars y yo creo que si ustedes empiezan a usar esta herramienta les va a ayudar muchísimo. Voy a pedirle a los diamantes de Sinergia que empecemos a duplicar esta herramienta porque es muy importante. Ahora, si tal vez no estás con cobertura de línea de auspicio, entra a YouTube en este mismo momento, busca presentación servilleta Gano Excel en pesos y en dólares, allí está la presentación. Es la forma como yo lo hago, es la forma como yo presento. Aparte de eso, nosotros tenemos unas academias los días domingos, en esas academias también se presenta el plan servilleta en dólares. Ahora, quiero que ustedes sepan algo importante. Cuando hacemos la presentación servilleta, nosotros debemos entender que estos valores que se están mostrando son en pesos colombianos, pero para el extranjero siempre se habla de mejor en dólares. El paquete 3 cuesta mil dólares en todo lado, el paquete 2 cuesta 499 dólares en todo lado y el paquete 1 cuesta 200 dólares o 199 dólares en todo lado. Así que lo único que tienes que hacer es convertir los pesos a dólares. ¿De acuerdo? Otra pregunta que hicieron fue, ¿cómo abordar el nuevo cuando hay distracción? Creo que esto es importante que tú lo tengas en cuenta. Ahí estaba pensando cómo decirte que es mejor que busques un sitio donde no haya distracción. Sin embargo, entiendo que en ocasiones, o sea, lo ideal es que nos sentemos frente a frente, pajaritos pasando por el alrededor, pero a veces no pasa eso. Mi recomendación es que le entregues el plan servilleta a la persona y te acerques lo más que puedas a la persona para que él te pueda escuchar. Y de esa manera, él va a mantener la concentración. Entiendo que muy probablemente estás haciendo el plan en un centro comercial, en una cafetería donde hay mucha gente. Entonces, para generar la menor distracción posible, entregale el plan servilleta y entre los dos, llénenlo. Hay una cosa muy importante que funciona y es preguntar. La pregunta hace que la gente se concentre. Porque cuando tú le preguntas, hay esa conexión. ¿En qué parte debemos hacer más énfasis? Preguntó Juliana en Instagram. Esa es una pregunta importante. Miren, chicos, es muy importante que tú aprendas a calificar la lista. Y cuando tú estás presentando el plan servilleta, las personas te van a mostrar interés donde más ellos quieren. Realmente hay personas que no se van a interesar en el negocio como tal. Hay gente que no le interesa el network marketing, no le interesa el modelo de distribución, no les interesa ganar dinero, pero sí se van a interesar mucho en el producto. Así que tú tienes que observar muy bien mientras estás presentando donde la persona como que abre los ojos, como que presta mayor intención y ahí es donde tienes que enfocar. Hay gente que no le interesa el producto. ¿Por qué? Porque pues digamos que están bien de salud, están bien de bienestar, no les interesa, pero tú les muestras los números y se van a interesar mucho. Mi recomendación es que aprendas a hacer una lectura correcta de tu prospecto para que des énfasis donde él se interese. Las personas, ojo con esto, las personas no les gusta que les vendan, les gusta comprar. A las personas no les gusta que las convenzan, a la gente les gusta es encontrar en qué parte de Gano Excel ellos entran. Así que tú tienes que tener y prestar mucha atención para ver en qué parte de la presentación la persona muestra mayor interés. ¿Cómo se muestra mayor interés? Cuando se acomodan, cuando dicen, se agarran la cabeza, cuando se concentran un poco más, entonces tú tienes que estar muy pendiente de eso, un reflejo condicionado para observar y decir, le está interesando lo que les estoy mostrando. Y si te preguntan, los prospectos cuando preguntan, es porque hay verdadero interés. Ven, explícame un poquito más acerca del producto. Enfatiza en eso porque le interesa el producto. Y a través del producto van a entrar. Pero si después de darle la vuelta al producto, ven el plan servilleta, ven los números, dice, ven, muéstrame más los números, entonces tú enfatizas ahí. Muy importante, no hay una regla general y es el prospecto el que te va a decir en dónde hacer más énfasis. Dice, hay una pregunta que hicieron por Instagram que me pareció importante. Dice así, Richard, dice, buenas noches, una pregunta. ¿Qué hacen en el caso de que la persona está muy conectada en la presentación y cuando se llega a la parte numérica se levanta de la mesa y dice, ya no me interesa nada más? Esa es una pregunta interesante. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Saben qué hago yo en esos casos? Le digo, regálame un minuto más. Cuéntame por qué no te interesa más. Cuando tú te dedicas a escuchar a la persona, probablemente diga, no, es que a mí esa vaina de las redes de mercadeo no me gustan. Yo en eso no creo. Entonces tú simplemente lo que vas a decir es, ok, perfecto. Entonces hablemos solamente del producto. Chicos, miren, yo se los quiero decir a ustedes y esto es un plus. Dentro de lo que estamos hablando, sé que estamos hablando del plan Servilleta, pero yo quiero hablar un poco acerca de la industria. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar, ojo con lo que les voy a decir, una corrección a la imagen que hay allá afuera de la industria, porque allá afuera la industria está mal entendida. Allá afuera la industria está mal conocida. Ustedes y yo nos tenemos que ver como profesionales, como un negocio de distribución. Y mira, quiero que tú entiendas hoy que uno de los propósitos más importantes que tenemos como networkers de Gano Excel es cambiarle la mala imagen que tiene la industria allá afuera. Porque allá afuera hay estafas, allá afuera hay gente malintencionada que está haciendo cosas incorrectas. Tú y yo tenemos que mostrar a través del soporte financiero de la corporación, a través de los valores de la corporación, que esto es un modelo distinto. Y les quiero regalar un tip. Muéstrate como un empresario y no como un networker. Muéstrate como un empresario que tiene un producto de bienestar y no como un multinivelero. Es muy importante que tú entiendas eso. ¿Listo, chicos? Creo que hasta ahí vamos con las preguntas. No sé si hay más preguntas en el chat. Bueno, bueno, pues contestemos. Tenemos toda la noche. Estoy de acuerdo porque, ¿qué pasa? Si tú levantas la mano y no conectas el micrófono, no podemos escucharte. Entonces, vamos a responder las que están en el chat. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el resultado? A la presentación. La siguiente tiene una hoja en blanco y trata de explicar lo de la regla de distribución y veo si la presentación se extiende. ¿Esto es recomendable? Pues, chicos, no hay una regla general del tema. El concepto del criterio. Juan Pablo Restrepo, en nuestro anterior regional, habló acerca del criterio. Tú tienes que tener la capacidad de que hay erizos que necesitan mucha, 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 mucha información. Y tal vez lo que está en el plan servilleta, que es un resumen, no les dé suficiente. Entonces, que no se vuelva una práctica general, pero si tienes que hacerlo, se puede hacer. Recuerden, no hay una regla general, pero no hay una regla absoluta frente al modelo. Yo pienso, yo soy de los que utiliza la servilleta, el magazine, la revista, el café, porque yo soy un profesional. Y hagamos de cuenta que estamos haciendo una cirugía a corazón abierto y esta cirugía necesita tener un montón de herramientas para poder operar de manera correcta. Tú le estás abriendo el corazón al prospecto para que él tome una decisión que puede cambiar su destino. Entonces, si tienes más herramientas que utilizar para poder que tome la decisión, úsalas. Bueno, Diamante, hay muchas preguntas en el chat. Dice Angélica de Angélica Montealegre, dice, Buenas noches, muchas gracias por este espacio a nuestro Diamante. Ay, se me perdió. Perdón. Es que hay demasiado. Dice, ¿qué hacer cuando la persona a la que estoy presentando en determinado momento cambia de actitud? Repíteme la pregunta. ¿Qué hacer cuando la persona a la que yo le estoy presentando de un momento a otro cambia de actitud? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente la persona cambia de actitud porque de pronto dijiste algo, utilizaste un término que a él no le gustó. Entonces, lo que hay que hacer es devolverse y empezar de nuevo con él. Eso es como cuando tú estás en un plan de conquista. Los planes de conquista tienen que ver con lo que hacemos en GanoExcel. Hay personas que tú les dices una palabra, les dices algo que de una vez hace que cierren su conciencia y no les permite entrar. Entonces, mi recomendación, cuando tú veas que cambia de actitud, devuélvete hasta donde él estaba con apertura y háblale de lo que le interesa. Acuérdate, habla de lo que al prospecto le interesa. Bueno, hay otra que me dice, Olga Carreño, él es de Olga Carreño. Buenas noches. Nos ha sucedido en los coffee que entregamos las servilletas y cuando estamos en la presentación se distraen y la voltean. ¿Es bueno entregarlas o es mejor entregarlas al final y explicar? Esa es una muy buena pregunta. Yo no las entregaría a menos de que necesite una total concentración como el caso de la pregunta ahorita. Si es un sitio donde está mucha bulla, mucha cosa y necesito que se concentre a escucharme, pues yo se la entrego. Pero en un coffee grupal, yo personalmente lo que hago es pedir que las personas me presten atención y no las entrego. Ahora, quiero decirles algo. No hay una regla absoluta. Si ustedes son de los que entregan el plan servilleta para que la gente ponga cuidado, no se estresen, no se preocupen. Ahora, les quiero decir algo importante. Muchas veces las primeras dos o tres presentaciones servilleta que tú le hagas a una persona, él no lo va a entender. De hecho, muchos de los que están aquí todavía están diciendo yo hay cosas que no entiendo pero están en el negocio porque la gente no entra por el plan servilleta, la gente entra por la actitud, por la mirada que tú tengas, por la certeza con respecto al por qué. Hay una pregunta que me gustó mucho que decía ¿en qué momento es el por qué? Y voy a responderla en este mismo momento. La gente se conecta por las historias. La gente se conecta por ese proceso interno que ellos tienen de por qué tienen que tomar esta decisión. El mejor momento para hablar del por qué es cuando se presenta al final el plan servilleta. Cuando tú le muestras el número, le muestras todo, te sientas y le dices mira, la razón por la que yo hice este negocio es porque tao, 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 tao. Entonces, esa es una muy buena opción. Bueno, una última pregunta por el chat y nos vamos a abrir micrófonos nuevamente. ¿Cómo haría el diamante Andrés Albarrán para empoderar al nuevo empresario rápidamente que deje el miedo y pueda presentar el plan servilleta? Esta pregunta la hace Jeffer Conde. Bueno, esa es una pregunta chéverísima. ¿Saben una cosa que yo empodero a todos los empresarios nuevos a que presenten el plan? Yo tengo una regla personal como networker y como diamante de Gano Excel y es que siempre que la persona se firma hago tres actividades con él. Tutorial de inicio, ciclo del éxito y en ese mismo instante cuando se va haciendo las otras cosas le enseño a presentar el plan. Y les pongo un ejercicio que a la gente a veces le da risa pero es lo que me ha funcionado a mí. Vas a buscar en su lista 10 infelices desgraciados que no a Gonzalo se ríe si se da cuenta que es muy chistoso que tú sabes que no se van a firmar en el negocio que tú sabes que no quieres que estén en el negocio pero vas a hacer una práctica con ellos. Todos los que estamos conectados solamente en Colombia y en Latinoamérica hemos hecho una práctica. Esa práctica la vamos a aplicar en este negocio. Y le vamos a decir que 10 personas van a escucharte a presentar el plan. El principal problema de la gente es miedo. Entonces en el ciclo del éxito con el tutorial de inicio enseña a la persona a presentar el plan y déjalo que se equivoque déjalo que se caiga. Es un niño que tal vez está aprendiendo a caminar y se caiga y se rasta pero después ese niño puede volverse un corredor de atletismo. En este negocio funciona igual. Listo Diamante vamos entonces a abrir los micrófonos a algunas personas que tienen su mano levantada. Les pido muchísima paciencia y muchas preguntas hay muchas personas por el chat tenemos más de 300 personas aquí entonces vamos yo sé que el Diamante está en toda la disposición y por supuesto nosotros también. Entonces vamos a abrirle micrófono a Leider Anaya. Leider ¿nos escuchas? Bueno vamos a ir rápidamente entonces con Nubia Montenegro Nubia Montenegro abrimos tu micrófono ¿nos escuchas? Bueno es importante que abran su micrófono Nubia veo que tu micrófono está abierto buenas noches ¿nos escuchas? Sí, claro los escucho bien Bueno perfecto Nubia ¿desde dónde te conectas? Desde Valledupar Ok saludo para Valledupar Nubia ¿te están escuchando? Sí, sí claro bueno mi pregunta sería ¿cómo hacer un cierre que sea correcto y eficaz? que la persona se conecte totalmente y que sea correcto directamente completo Ok listo Nubia ¿ya se tomó nota? perfecto ya se tomó nota ya te van a responder danos unos minutos por favor vamos con el siguiente Claudia Dayana Sanabria Claudia abrimos tu micrófono buenas noches buenas noches hola Claudia ¿de dónde te conectas? desde Cúcuta desde Cúcuta un saludo para todo Cúcuta el micrófono está abierto para ti vale pues primero agradecer a nuestro diamante por enseñarnos y pues hubo algo que me causó curiosidad y fue lo que él habló sobre o sea como la diferencia entre una postura de empresario y una postura de multinivelero perfecto ya tomamos noto de la tuya pero cuál es a Claudia Claudia Dayana ¿cuál es la pregunta exactamente? o sea ¿cómo cómo ser en realidad cómo tener la postura de empresario y no parecer un multinivelero en el momento de presentación? ok clarísimo listo perfecto ahora vamos con abrir micrófono a Tatiana Peñalosa Tatiana buenas noches bueno Tatiana no nos escucha vamos a darle entonces la palabra a Karen Molina Karen buenas noches hola Karen vamos a abrir el micrófono Juan Santiago Cuesta Juan Santiago buenas noches hola buenas noches Juan Santiago ¿nos escuchas? continuamos con Carlos Arias Carlos buenas noches muy buenas noches hola Carlos ¿cómo estás? ¿desde dónde te conectas? de Manizales ok bueno un saludo para Manizales el micrófono está abierto para ti mira muchas gracias gracias a todos por realmente el espacio y gracias obviamente también a mi diamante Andrés porque a pesar de tan grandes resultados aún se sigue comprometiendo por el crecimiento de todos mira la pregunta como tal es de aquí por parte del equipo de trabajo que ellos quieren saber de la perspectiva de mi diamante Andrés es que si el plan servilleta al final de la presentación se le debe dejar de que se lo lleve el invitado o es mejor quedarse uno con él esa es la pregunta muchas gracias ok Carlos listo ya tomamos nota de tu pregunta así que vamos con vamos con el diamante que va a responder las preguntas que acaban de hacer bueno buenas tardes nuevamente por acá impresionantes las preguntas las creo que estaba clarísimo cómo hacer un cierre efectivo miren esa es una pregunta que mucha gente hace saben cuál es el cierre más efectivo el que le hicieron a usted la mayoría de la gente quiere encontrar palabras correctas en el momento correcto al lugar correcto y no existe eso lo que existe son ojo con lo que les voy a decir corazones correctos tú tienes que aprender a escuchar a tu prospecto muchas veces nosotros estamos muy enfocados en decirle todo lo que más se pueda al prospecto y no nos damos el tiempo de escuchar a veces el prospecto te está diciendo sí desde el comienzo sí desde el comienzo sí desde el comienzo y lo único que necesita es que tú te comprometas con él y firma ¿de acuerdo? hay una pregunta que yo siempre hago y es la pregunta de cierre que más me ha funcionado a mí ¿ves una oportunidad para ti? cuando el prospecto hace así y se queda quieto y tú ves que hace medio así ya te dijo que sí entonces te le vas a decir ok perfecto ¿cuándo arrancamos? ¿y cómo te queda fácil pagar? entonces el prospecto inmediatamente va a entrar en shock se va a bloquear y va a decir ¿puedo pagar en un mes? ya te dijo que sí sacas el formulario lo haces firmar y arrancas el proceso de entrenamiento con él ¿de acuerdo? ¿cómo tener una postura empresarial? miren chicos la postura empresarial tiene que ver con esa capacidad que tú tienes de tener claro que tú eres un multiplicador de la visión de esta compañía hay dos tipos de negocio en este uno que es la manufactura del negocio del producto perdón esto lo hace ganarse y nosotros que somos la red de distribución hay dos compañías acá y la red de distribución eres tú mismo tú compraste una multinacional tú compraste una franquicia personal que te permite a ti generar ingresos no solamente en Colombia sino en Latinoamérica pero hay gente que muestra el negocio como el cafecito y yo creo que eso es un tema que tiene que ver con el cambio de percepción frente a lo que hacemos no tiene que ver con cómo te vistes solamente no tiene que ver con con qué tantas herramientas tienes sino con lo que hay dentro de ti inside es lo que yo llamo empieza a creer que eres un empresario de la distribución empieza a creer que tienes el respaldo de una compañía seria y mi recomendación es que empieces a escuchar muchos audios para que tu autoimagen cambie si el prospecto se lleva o no el plan servilleta bueno pues eso también depende del criterio Andrés Albarral deja que el prospecto se lo lleve pero yo siempre les pongo algo que se llama la vacuna ¿qué es una vacuna? una vacuna es un virus debilitado cuando un bebé nace le ponen la vacuna del polio lo que hacen es ponerle polio débil para que las defensas lo ataquen y aprendan cómo defenderse en este negocio funciona igual tú le puedes entregar el plan servilleta pero diciéndole la vacuna estás escuchando estás escuchando de al fondo algo pueden apagar por favor los micrófonos se fue para vamos a apagar los micrófonos por favor no espere espere yo me espere me salgo de eso alguien lo aprendió ya ya listo cuando tú le pones la vacuna al prospecto le dices exactamente lo que puede pasar entonces le dices yo te entrego el plan servilleta pero muy probablemente como no sabes qué dice ahí no sabes lo que significa qué dice ahí las personas que están alrededor tuyo te van a preguntar y como no sabes qué contestar te pueden rajar entonces si tú le pones la vacuna déjalo que se les lleve no hay una regla general vuelvo y les digo yo personalmente siempre que un prospecto me presenta el plan y se quiere llevar el plan yo luego dejo que se lo lleve pero poniéndole la vacuna ¿hay más preguntas o podemos terminar acá? ¿más? bueno ok vamos a comer aquí por favor ¿qué piensa? buena diamante buenas noches mi diamante voy a tratar de evacuar algunas que están en el chat y pues vamos turnando chat y micrófono entonces ahí Jessica Andrea Castañeda dice buenas noches mi diamante ¿cómo debo contrarrestar cuando me digan que el sistema binario es una pirámide? ¿cómo contrarrestar cuando me digan que el sistema binario es una pirámide? muy bien listo ¿eso de qué ciudad están preguntando eso? pues es Jessica Castañeda pero no tengo acá la ciudad bien no importa sigo con otra pregunta por favor está Juliana Chavarría bueno esta ya ya la contestamos así que vamos a dar más dice ¿por qué parte se debe iniciar la presentación? Carlos Arias ¿por dónde empezar la presentación? buenas noches uno de mis socios me preguntó el día de hoy que por qué llaman al 100% el valor de los bonos que de dónde sale ese valor del bono que nos dan que nos dan mil gracias Mayerly Arias listo déjame contestar esas cuatro ¿cómo contrarrestar el concepto de que el binario es una pirámide? miren chicos ese concepto siempre va a estar en la mente de los prospectos ahora eso se contrarresta de una forma muy sencilla y es con la ley 1700 la delincuencia se contrarresta con legalidad entonces tú le vas a decir a tu prospecto ley 1700 nosotros somos la compañía que eligió el estado colombiano bueno una de las compañías que eligió el estado colombiano para crear la ley entonces la ley no va a legalizar una pirámide cuando te dicen que el sistema de dinero es una pirámide tiene que ver más con la figura estructural pero si analizamos desde el punto de vista práctico yo les quiero decir algo todo en el mundo es una pirámide el seguro social las grandes compañías del mundo todo tienen la misma estructura entonces tú tienes que atacar esa pregunta con la legalidad de la compañía ¿cómo presentar a un profesional de la salud? preguntaron por Instagram chicos miren aquí es algo importante yo creo que a los profesionales de la salud hay que presentarles el plan a través de los testimonios que tiene el producto creo que eso es importantísimo mostrar un poco acerca de las experiencias que ha tenido la gente y a un profesional de la salud trata de no convencerlo de las bondades de la salud porque ellos son los más escépticos pero si tú les muestras a través de testimonios cosas que pasan con el producto él se va a dedicar a investigar para eso existe PubMed para eso existen los videos que están de la corporación y háblale mucho acerca de los componentes pero no lo convenzas de salud porque eso nos puede perjudicar o te puede perjudicar a ti frente al plan ¿cómo y por dónde empezar la presentación? chicos la presentación tiene un orden a la primera que tenemos que mostrar es a la corporación lo segundo que tenemos que mostrar es el modelo de distribución lo tercero que tenemos que mostrar es el producto y después de que la persona abra su conciencia le mostramos la parte de atrás ¿de acuerdo? yo me he encontrado con prospectos que me dicen yo sé que la empresa es seria no se preocupe yo he escuchado hábleme del negocio es distinto o si tú observas que el prospecto lo que le interesa es el producto y tú le das la vuelta y le muestras los números y como que no le gusta entonces vuelves a presentarle solamente las tres primeras partes pero siempre es muy importante que tú muestras el respaldo corporativo ¿de dónde sale el 100% de los bonos? muy simple chicos cuando ustedes se afilian con el paquete ESP3 la compañía les permite a ustedes ganar dinero de 12 formas distintas al igual que el paquete 2 paquete 1 y como consumidor pero específicamente para los bonos generacionales o gen 5 si te afilias con el ESP3 la compañía los que tú traigas al negocio te los pagan al 100% pero si ellos se afilian pero si tú te afilias como paquete 2 si ellos se afilian con paquete 3 no te van a pagar los bonos completos a ti te pagan solamente el 50% de ahí es que salen les recomiendo que busquen en su herramienta en el kit de inicio algo que se llama las 12 formas de ganar y con tu patrocinador siéntate y que te explique las 12 formas de ganar y esta específicamente que es el bono generacional 5 de ahí ser el 100 el 50 y el 20% específicamente para los bonos generacionales vamos con más preguntas vamos a abrir los micrófonos entonces para Rubi Dimian Rubi tienes el micrófono abierto buenas noches hola Rubi nos escuchas hola Rubi buenas noches vamos a darle el micrófono a Oscar Giovanni Colimba Oscar Giovanni buenas noches muy buenas noches como estás Oscar de donde te conectas muy bien de Putumayo desde Putumayo muy bien el micrófono está abierto para ti primeramente darle gracias por este espacio tan emotivo al diamante Andrés Salvarrán que siendo una gran persona es un referente para el mundo entero más aún nosotros en el sur del país Colombia mi diamante la pregunta es llevo algunos meses ya como empresario ¿cómo hago si ya llevo ese tiempo prudente y en este momento estamos unos 10 entre empresarios y consumidores es cómo volver a empezar ahora que me he dedicado inclusive solamente a vincular de consumo ¿es bueno? ok vamos con la siguiente pregunta en un momento te van a responder entonces vamos a abrirle el micrófono a William Osvaldo Caicedo William buenas noches hola William ¿nos escuchas? bueno vamos a seguir con Marleni Marroquín Marleni buenas noches ¿nos escuchas? hola Marleni vamos a continuar con José Mauricio Moreno José Mauricio ¿nos escuchas? sí buenas noches buenas noches José Mauricio ¿de dónde te conectas? de la ciudad de Medellín muchas gracias por la oportunidad ok bueno un saludo no la pregunta es muy sencilla en Medellín estamos presentando el plan servilleta primero compañía luego producto luego el modelo veo que hay un pequeño cambio entonces simplemente quería una aclaración muchas gracias feliz noche ok listo ¿ya tomamos nota? ya va a responder entonces bueno chicos ¿cómo están? con respecto a la pregunta que acaban de hacer no quiero que quede claro algo y es que no se cambió el orden de nada simplemente estamos mostrando la estructura sigue lo haciendo como lo estás haciendo tranquilo ¿de acuerdo? lo que queríamos era mostrar una estructura más que todo esto es para las personas que están conectadas y que llevan menos de un mes 15 días bueno ¿por qué empezar con el paquete ESP3 y no como consumo? me están haciendo la pregunta por el por medio del chat chicos porque un negocio se muestra primero en grande ya si el prospecto dice no es que ¿de dónde? la perrita mi mamá pues entonces tú le das la opción del ESP2 y si no del ESP1 y si no como consumidor me preguntan si es bueno empezar solamente con paquete de consumo yo te voy a decir mi perspectiva personal pero es importante que lo consulte con tu línea de auspicio yo a todas las personas les muestro siempre el paquete 3 pero no los dejo ir no los dejo que se vayan sin que se afilen por lo menos como consumidor nosotros tenemos que pensar como empresarios y los empresarios tratan igual al que les compra 20 millones al que les compra un millón o que les compra 100 mil pesos ¿de acuerdo? pero consultalo con tu línea de auspicio Andrés Albarrano siempre comienza con el paquete grande pero no dejas que la persona se vaya mínimo como consumidor y ya si definitivamente no le pone la huella al formulario que no le interesa deja que te compre una caja ¿listo? bueno vamos con vamos a abrirle el micrófono a la Diamante LIDAC Santiago que la veo acá conectada Diamante ¿nos escuchas? buenas noches Diamante te estamos abriendo el micrófono bueno parece que no se pudo conectar vamos entonces con Carolina Garnica buenas noches Carolina hola buenas noches ¿cómo estás? ¿de dónde te conectas? muy bien muchas gracias un saludo desde Bogotá un saludo a nuestro querido Diamante muchas gracias por este espacio que ustedes hacen para nuestra formación mi pregunta es ¿qué hacemos con esos no disfrazados de sí? ¿qué podemos hacer para que esos no se conviertan en perseguimiento? ¿qué nos recomienda mi Diamante? perfecto listo Carolina ya en un momento te van a responder vamos a abrirle el micrófono a Karen Vargas Karen buenas noches hola Karen buenas noches buenas noches Diamante quería hacerle una pregunta y quisiera saber cómo duplicar o enseñar a presentar desde la distancia porque por ejemplo me encuentro en Montería y tengo muchos prospectos o personas en otras ciudades que ya pagaron y pues así una facilidad o algo que los ayuda a duplicar desde la mejor forma cada uno gracias ok Karen muchísimas gracias ya en un momento respondemos vamos con el micrófono para Juan Manuel Ortiz buenas noches Juan Manuel buenas noches Juan Manuel nos escuchas hola me escuchan si te escuchamos perfectamente desde donde te conectas desde Itaúi ok te escuchamos si por ejemplo si una persona inicialmente ingresa con un paquete ESP1 o 2 y quiere aumentar y quiere aumentar y quiere aumentar y quiere aumentar y ESP3 que puede hacer puedes repetirnos por favor que no te no te escuchamos bien ok si una persona inicialmente ingresa con el paquete ESP1 o 2 y quiere aumentar la apuesta y comisionar con el paquete ESP3 que puede ok perfecto listo vamos con el micrófono para Héctor Loaiza perdón Héctor Loaiza abrimos el micrófono para ti Alexis Mendoza abrimos el micrófono buenas noches Alexis hola nos escuchas buenas noches Alexis bueno vamos con Dayana Gisela Martínez buenas noches Dayana nos escuchas vamos con este último y Marinela Venera buenas noches Marinela nos escuchas bueno parece que no nos escucha entonces Diamante te abro el micrófono bueno qué hacer con los no disfrazados de sí esta es una muy buena pregunta la verdad no sé chicos miren les voy a decir una cosa quiero que se metan eso en su mente hoy todo el mundo no quiere hacer este negocio pero a través de argumentos de experiencias y de historias tú vas a mostrarle a la persona que necesitas hacer este negocio entonces no te preocupes por el concepto del perseguimiento lo que tienes que aprender es a no ser intenso frente a a mostrarle a la persona ¿de acuerdo? mira a veces las personas nuevas en este negocio entran es porque crearon una relación correcta contigo porque se hicieron amigos tuyos entonces simplemente lo que hay que hacer es tener la paciencia correcta ¿cómo enseñar desde la distancia? muy buena pregunta miren hay dos herramientas muy puntuales ya los mencioné no sé si pudiésemos pegar ese enlace al chat ¿se podría? o complicado es un video de youtube o no se puede bueno no importa lo vamos a hacer a través de lo voy a hacer a través de mi instagram a través del instagram de liderazgo gano excel voy a pegar la presentación servilleta que tenemos allí y que la gente la practique y la otra herramienta es skype creo que se puede hacer a través de skype no significa con eso que no pidas apoyo en tu línea de auspicio para que las personas se puedan conectar al sistema que está en la ciudad donde estamos trabajando ¿qué pasa si la persona ingresa con el paquete 2 y se quiere subir al paquete 3? la compañía le entrega el producto completo a la persona que compra el paquete 2 entonces la persona si quiere con su mismo código lo único que hace es hacer una cosa que se llama upgrade y es comprar nuevamente su paquete 3 bajo su mismo código le vuelven y le entregan los productos y pues los beneficios se le van a amplificar lo interesante de eso es que si se puede hacer la persona que se afilia con paquete 1 y después se sube a paquete 3 lo único que simplemente es comprar nuevamente el paquete 3 la cantidad de productos se la entregan completa y ya queda con los beneficios al 100% ¿cuál fue la otra pregunta? creo que no es más cierto bueno para terminar chicos bueno no para terminar sino miremos las mismas preguntas listo resolvamos las preguntas aquí tenemos toda la noche tenemos todo el tiempo del mundo vamos a permitir entonces algunas que están en el chat buenas noches Diamante Andrés llevo un mes esto lo dice Jenny Fernanda Mora ¿cómo hago para obtener más prospectos? porque se me ha dificultado mucho luego tenemos Mayerli Arias no este ya la dijimos esto está largo dice cordial saludo ¿cómo sería recomendable y teniendo en cuenta que podemos trabajar en los países donde está Ganoxel y Ganoi Touch poder tener acceso por back office a la documentación de cada país y el plan servilleta de cada país que si eso es posible eso es como para la corporación entonces estamos tomando nota perdón de esto y estaremos informando dice Diamante Andrés esto lo dice Norma Borrero ¿el plan servilleta es para darlo muy personalizado? o como propuesta es mejor seguir cada punto sin profundizar y vamos con esta última ¿es conveniente promover el kit de inicio para una persona que no tiene recursos pero que quiere hacer el negocio y empezar solo con pocos puntos en el binario Milena Hidalgo Pantoja es recomendable dar el tutorial de inicio a un consumidor y por último tenemos una que dice bueno esta si es para nosotros que si podemos dejar grabada la capacitación si claro que si queda grabada aquí en la gano web y ustedes la pueden revisar o ver cuando quieran ok voy a responder las preguntas ¿cómo obtener más prospectos? es una muy buena pregunta la mayoría de las personas cuando empiezan a desarrollar un modelo de negocio como este y sobre todo en gano Excel se quedan sin prospectos porque no entienden el concepto del referido yo hago una recomendación y lo estoy desarrollando en mis ciclos del éxito y es que siempre conectes siempre trabajes algo que se llama el conector voy a poner un ejemplo claro para que lo entiendan le presento el plan a Jorge Jorge me dice Andrés yo en eso no creo no me interesa yo no tengo mucha confianza de eso pero tengo un amigo que se llama Pepito si tú eres un empresario lo que vas a hacer es ok dame el teléfono de Pepito llámalo y dile que yo lo voy a llamar si tú le presentas el plan a 10 personas a la semana ejemplo y le sacas un referido a cada uno pues tienes 10 nuevos prospectos para la siguiente ¿de acuerdo? sin embargo consulta con tu línea de auspicio la manera de manejar nuevos prospectos es conveniente presentar el plan servilleta de forma personalizada sí y no sí para aquellas personas que te pregunten interioriza más la compañía interioriza más el producto si te piden que hagas eso pues interiorízalo pero si lo puedes dar de corrido y presentarlo de forma veloz para que le muestres un plano general y entrar al cierre con tu por qué hazlo también entonces sí en caso de que la persona te lo pida y no en caso de que tú sientas que puedes pasar de forma veloz yo Andrés Albarrán no puntualizo muchos puntos porque imagínese me puedo quedar entonces presentando el plan 3 horas y entonces la gente va a quedarse pensando uy pero toca tener 3 horas para presentarle a cada persona esto se complica pero entonces es un plan servilleta corto donde lo que te vas a enfocar es en el cierre y en el cierre te demoras 25 o 30 minutos lo puedes hacer sin problema es conveniente promover el kit de inicio Andrés Abarranta dice sí pero consultalo con tu línea de auspicio porque cada línea de auspicio tiene un plan de acción distinto y no quiero ser no quiero ser arbitrario frente a la propuesta a la respuesta que te dé es recomendable dar tutorial de visión al consumidor sí ¿por qué? porque es tu socio el consumidor puede ser un conector y se puede convertir en un empresario en el futuro y aparte eso tuvo la disposición de ponerle huella al formulario tuvo la disposición de comprar las cuatro camas él es un socio y va a ser un hermano en el negocio si tú le haces un tutorial de inicio correcto sirve para dos cosas hacer el tutorial de inicio porque el tutorial de inicio le hace el ciclo del éxito y sabes que su por qué tal vez sí es ganar dinero y pues se afilió como consumidor pero puede que él sea una persona que te puede conectar empresarios que desarrolla en el negocio listo bueno diamante vamos con unos micrófonos abiertos nuevamente entonces vamos a abrirle el micrófono a Luz Edith Agudelo perdón Luz Edith Agudelo buenas noches vamos a hacerlo rápidamente John Henry John Henry John Henry Sandra Díaz abrimos tu micrófono buenas noches John Freddy Orozco Castañeda es que lo tienen silenciado les recuerdo activar su micrófono para que lo podamos abrir acá porque me aparece desactivado listo ya me escuchan John Freddy si te escuchamos ¿cómo estás? muy buenas noches excelente gracias a Dios diamante te quiero preguntar algo hemos tenido un caso especial de unos nuevos socios que ingresan al proyecto pero que realmente no se comprometen a desarrollarlo ellos entregan su lista de contactos nosotros ¿cómo podemos contactar a esas personas? gracias ok perfecto vamos con el siguiente Karen Paola Triviño buenas noches diamante muchas gracias yo quisiera pues saber cómo hacer la presentación a prospectos que se encuentran fuera del país y pues así mismo pues cómo sería la vinculación de ellos al proyecto muchas gracias ok muchísimas gracias a ti vamos a abrirle el micrófono a Mónica Susana Mendoza Mónica nos escuchas sí claro lo escucho muy buenas noches buenas noches ¿me escucha? sí te escuchamos claramente bueno mi pregunta es pues muchas gracias primeramente al diamante Andrés por estar siempre conectado con nosotros mi pregunta es yo tengo dos años en la compañía y pues cómo hacer que las personas que ya les presenté pues hace dos años crean en mí si no he tenido como un gran crecimiento y quiero como retomar ese nuevo ese nuevo comienzo ok en un momento contestaremos las preguntas vamos con Yuri Madrid Yuri abrimos tu micrófono buenas noches hola buenas noches hola kit de inicio también se le puede mostrar a una persona que o sea se le puede mostrar a una persona que también puede ser empresario con este kit siempre si es conveniente mostrarle sabiendo que una persona quizás no tiene la posibilidad de conseguir los 2 millones 800 también siempre es viable mostrarle primero esa proyección y mostrarle la después la del paquete 3 para que ellos hagan una proyección y mirar que puede ganar con los 2 obviamente que con el tiempo puede adquirir resultados que le permitan pasarse a un paquete más grande esa era mi pregunta muchas gracias ok perfecto ya en un momento contestamos vamos con una más que es Evangelina Sandoval buenas noches Evangelina abrimos tu micrófono vamos a abrirle el micrófono a Andrés Garzón Andrés abrimos tu micrófono buenas noches buenas noches ¿cómo estás? muy bien gracias nuevamente desde Madrid Cundinamarca perfecto cuéntanos pues la la pregunta que quería formular es que en el plan servilleta en la parte de los números existen ciertos porcentajes que se dan especificando las ganancias de cada paquete también se nota que como consumidor se puede adquirir algún tipo de ingreso más sin embargo en el recuadro de kit de inicio muestra 0000 para la sumatoria en el gen 5 entonces mi pregunta concreta es una persona que sea muy detallista en el plan servilleta va a notar que hay unos porcentajes de ganancia como consumidor como puedo yo darle a entender al prospecto que si puede ganar dinero como consumidor perfecto listo bueno aquí está saliendo otra ganoweb se llama plan de compensación creo que las preguntas nos están dando asertivamente una necesidad que tiene la red y obviamente vamos a hablarlo en mesa nacional también para que a nivel nacional hagamos un entrenamiento acerca de las 12 formas de ganar creo que es es correcto hacerlo y vamos a mostrar esto de acuerdo bien voy a responder las preguntas cómo manejar lista de contactos de referidos miren chicos cuando tú le sientas cuando tú te sientas y cierras el prospecto él dice que sí y te da su lista de contactos lo único que tienes que hacer es garantizar que él llame a esa lista y les diga te va a llamar Andrés Alvarado que él te abra la puerta con eso ya puedes manejar la lista de contactos Andrés Alvarado lo hace yo trabajo referidos cómo hacer presentaciones fuera del país ya lo mencionamos hay dos presentaciones que se llaman la presentación servilleta en dólares esa presentación es genérica para todos porque es el mismo plan de compensación lo que tienes que hacer es conectarte los domingos a las 8 de la noche ahí se presenta el plan en dólares y de esa manera podemos conectar a la gente de acuerdo cómo hacer para retomar las presentaciones de la gente que le presentamos el plan hace dos años mire esa es una pregunta muy importante la gente no necesita ver que tú estás hablando en BMW o en una Audi o en una Range Rover o que viajas del mundo para creer que tuviste un cambio si tú internamente cambiaste y eres distinto puedes mostrarle el plan entonces yo diría que la permanencia va a hacer que las personas a las que tú les hablaste del negocio tú puedas volver a sentarte con ellos y decirles ok quiero retomar el proceso contigo voy bien me he ganado 20 mil pesos 20 mil pesos o 40 mil pesos en una semana pero he ganado algo de dinero y aparte de eso he tenido un cambio interno y por eso quiero que lo retomemos y yo creo que tú piensas en una cosa importante y es que te metiste en una universidad cinco años y lo único que recibiste fue un cartón y después saliste a ganar dinero en este negocio usualmente pasa eso también los primeros seis meses el primer año el ingreso es bajo pero el cambio interno es muy alto eso es lo que tienes que observar es conveniente hacer la proyección del consumidor chicos pregúntenle su línea de auspicio Andrés Alvarrán no lo hace porque yo entiendo que el negocio se tiene que mostrar primero en grande y esto es un esto es un negocio que tenemos que mostrar si tú le enseñas a la gente el paquete grande no tiene el dinero pero le muestras el pequeño tampoco tiene dinero pero le muestras el de consumo él va a ver que tú le estás dando la posibilidad de ingresar pero si no si le muestras el proceso a través del pequeño primero él va a sentir que tú le quieres vender algo y tenemos la postura empresarial Andrés Alvarrán recomienda siempre empezar por el grande y darle la oportunidad al prospecto de que ingrese que sea con el pequeño es distinto a que mire el pequeño a ver si de pronto algún día es grande pero consultalo con tu línea de auspicio ¿cómo hacer la diferencia entre el consumidor hay un eco ¿cómo hacer la diferencia entre el consumidor y el paquete 1, 2 o 3 en las en las ya he escrito en las en el plan servilleta es muy sencillo chicos miren el plan servilleta te muestra un plan de acción con dos formas de ganar una es gen 5 y dos puntos por binario el gen 5 se activa cuando las personas compran el paquete 1, 2 y 3 no se activa cuando hay paquetes de consumo entonces es importante que ustedes tengan el factor diferenciador ahora yo creo que podemos comprometernos a que vamos a pronto hacer un plan de una capacitación de plan de compensación no solamente a través de la gana web sino en las academias a nivel nacional para que entendamos un poco acerca del plan de compensación muchísimas gracias diamante vamos a ir con nuestra última tanda de preguntas ustedes comprenderán que son muchísimas las personas que tienen aún dudas o de pronto sugerencias entonces los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico y con muchísimo gusto direccionaremos estas preguntas o al diamante o a la persona responsable del corporativo entonces vamos con la última tanda de preguntas vamos a abrir micrófono a alfredo rafael jaime alfredo buenas noches vamos a ir rápidamente con los demás juan sebastián bernal buenas noches buenas noches buenas noches como estás muy bien gracias el micrófono está abierto para ti ok vale muy buenas noches diamante mira yo tengo una pregunta lo que pasa es que pues yo soy una persona joven y pues por decirlo así en mi grupo social pues nunca me han visto como una persona empresaria entonces al hablarles de negocios pues ellos como que nunca me van a creer entonces como hago para pues mostrarles una buena postura o como hago para ser un buen empresario entre los ojos de ellos esa es mi pregunta muchas gracias perfecto juan sebastián vamos con el siguiente vamos a abrir micrófono a cristian darío garcía cristian buenas noches vamos con néstor izaza buenas noches néstor nos escuchas vamos con stefany romero stefany abrimos tu micrófono nos escuchas bueno vamos con la siguiente ángela vargas buenas noches nos escuchas ángela buenas noches buenas noches bien gracias tenemos el micrófono abierto para ti bueno mi pregunta es algo un poquito más sobre el producto y es alguna vez me hicieron la consulta de qué composición como tal tenía el ganoderma y generalmente y me lo hizo fue un médico entonces que como como con la con la duda porque yo sé que en la parte médica pues los medicamentos generalmente se manejan en la parte química pero en el ganoderma como como se da respuesta a esa pregunta ok estamos tomando nota tu pregunta muchas gracias en el momento la responderemos vamos con el siguiente cristian patiño buenas noches cristian nos escuchas hola muy buenas noches claro que sí buenas noches cómo estás aló si te escuchamos claramente aló te escuchamos hola se desconectó bueno vamos con angie morad angie buenas noches nos escuchas buenas noches cómo estás angie la siguiente siendo consumidora puedo ascender en rango ok listo vamos con una pregunta más para finalizar johnny te abordan buenas noches johnny nos escuchas buenas noches si johnny te escuchamos buenas noches primero el agradecimiento al diamante por esa gran oportunidad quisiera saber no en el momento que yo hago la invitación a un evento a un prospecto y comienzan a hablar en el evento de los rangos que el edite que el diamante que plata entonces ellos crean una confusión donde dentro del plan y dentro de los rangos de la compañía cómo cómo hacerle entender cuando muchas veces se ha presentado un plata que lleva dos años y uno decir hay un diamante que se hace en seis meses entonces esa es mi pregunta muchas gracias ok muchísimas gracias a ti te parece diamante si vamos con una última para finalizar entonces vamos a abrir micrófono a Yamir Galindo Yamir buenas noches vamos a tratar de abrirle nuevamente el micrófono a Cristian Patiño que creo que se desconectó Cristian buenas noches nos escuchas hola buenas noches sí hola Cristian te escuchas te escuchamos ah listo ok muchas gracias por la participación yo quería preguntarle a nuestro diamante lo que pasa es que yo viajo mucho por varias ciudades del país entonces yo quería saber si es responsable yo llevo cuatro meses en el negocio si es responsable de que yo a mis clientes que yo visito yo los pueda asociar pero me parece a veces como muy duro después de que yo viaje a otra ciudad de ciudad en ciudad yo asocie yo asocie personas y después no pueda responsabilizarme de ellas sabiendo que llevo muy poquito tiempo en el negocio entonces quisiera saber si está bien hacer eso o cómo podría hacer el negocio pues sin expandirme así de esa manera muchas gracias bueno vamos a hablar un poco acerca de la expansión responsable yo les digo una cosa chicos esto es un negocio que se tiene que expandir y crece genéricamente yo les digo a ti que me preguntaste esto que lo consultes con tu línea de auspicio ellos son las personas indicadas para operar desde el proceso de apoyo y yo te diría que no te limites a no hacerlo pero que si tomes la decisión de que vas a hacer una visita mínimo 45 días a cada uno de los mercados que vas a operar que es importante que en las expansiones operes en entrenar al líder que está allá porque si tú lo entrenas él se queda equipado a hacerlo y pues obviamente que hagas una visita regular ¿cuál es el proceso de cada uno frente a que un plata lleva dos años y un diamante de seis meses? chicos esa es una pregunta que siempre va a surgir en el liderazgo nuestro negocio tiene unos matices distintos para cada persona hay personas que antes de ganar excel ya fueron empresarios y tienen una trayectoria emocional una trayectoria empresarial que los hace volverse más veloces en el negocio y hay personas que esta es su primera experiencia no le puedes pedir a uno que tenga los mismos resultados que el otro y no significa que el negocio sea malo para uno para el otro lo que pasa es que están en procesos y momentos de su vida distintos así que esa es la respuesta que tú le tienes que dar a un prospecto con respecto a listo ya respondo a esa pregunta ¿qué composición tiene el ganoderma? bueno pues esa es una pregunta para la corporación yo voy a dejar esa respuesta abierta sé que no la vamos a tener hoy pero yo puedo decirte que tiene 200 fiturutinentes 150 antioxidantes entre esos está el beta de glucano el lentinán y yo quisiera que la corporación pues aquí abiertamente creo que hay una necesidad imperante acerca de que la corporación nos entregue información acerca del producto directamente desde Malasia entonces yo voy a dejar esa responsabilidad sobre la corporación para que no sea un líder que lo haga sino que sea la misma empresa ¿estamos de acuerdo? me dicen aquí ¿cómo mostrar la postura correcta cuando soy joven? chicos ah bueno aquí voy a responder aquí a Richard porque está diciendo acerca de la presentación servilleta y la voz del tercero esta respuesta son dos en una tú eres joven no te preocupes todos fuimos joven alguna vez es más yo soy muy joven pero yo entendí que había la voz del tercero levantaba la mano y pedía ayuda para que tú puedas operar con la eficacia que se necesita en este negocio tú tienes que utilizar la voz del tercero este negocio tiene muchas historias de éxito y a la gente afuera le gusta escuchar historias así que tú que te sientes joven utiliza la historia de alguien más de esa manera tu negocio va a crecer más consistentemente hay miles de videos en YouTube de historias de éxito de diamantes esa es la manera como tú puedes comprar credibilidad a través de lo que se llama la fuente superior entonces identifica si estás presentándolo a un ingeniero pues busca qué diamante es ingeniero identifica si hay un médico pues identifica qué diamante es médico si tienes un empresario identifica qué diamante es empresario y utiliza la voz de ese diamante para que tu prospecto te crea a ti mientras tú empiezas a generar la credibilidad no te sientas mal por ser joven es normal utiliza algo que se llama la fuente superior y compras creencia y compras credibilidad esa es la manera como yo lo hice Consuelo bueno muchas gracias diamante como les decía todos los que están conectados aún que son muchísimos pues hemos tenido una convocatoria bien grande y son demasiadas preguntas sin embargo pues el tiempo ya no nos permite continuar de todas maneras si tienen alguna otra inquietud de las que no hayan podido ser resueltas dentro de las preguntas que ya nos dieron entonces pues saben que pueden comunicarse con nosotros o enviarnos al correo electrónico en el que estamos registrados y nos comprometemos a que enviaremos esta información a las personas pertinentes para que respondan y que puedan ustedes de esta manera resolver su inquietud sin embargo voy a darle el micrófono también al diamante que tiene algunas cosas que agregar todos los diamantes tenemos nuestro instagram entonces ustedes pueden preguntarles en la línea de auspicio a través del instagram pregunten a través de ese medio es muy eficiente y lo mismo facebook listo chicos gracias por este espacio fue muy valioso para mi aprendí mucho de ustedes y no se preocupen que en los próximos 90 días vamos a hacer un entrenamiento nacional de las preguntas que ustedes hicieron bueno diamante a ti muchísimas gracias de verdad que en nombre de la corporación te agradecemos que te hayas tomado este tiempo para colaborarnos para ayudarnos y para trabajar con nosotros creo que te has dado cuenta que esta es una herramienta muy importante que tiene la compañía nuestra gano web que está dando un resultado excelente para poder tener ese contacto directo con las personas que de pronto no tienen acceso o no es fácil que puedan ir de pronto a los eventos principales pero que puedan tener esa posibilidad de conectarse con nosotros y poder escuchar también a líderes referentes como tú a través de esta herramienta entonces a ti muchísimas gracias por colaborarnos a ti muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo honor a ese lema tan importante que tenemos del poder de la unidad gracias consuelo de verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes y pues a toda la gente los queremos mucho ustedes son lo más importante de esta compañía nunca dejen de creer en la importancia que tienen nunca dejen de creer en la semilla de la grandeza que tienen cada uno de ustedes y recuerden que el mundo se hace pequeño gracias a la capacidad que tenemos de soñar tenemos una corporación con una visión gigantesca y todos la vamos a hacer realidad aquí está la grandeza de ustedes Dios los bendiga gracias a ti diamante bueno y también queremos agradecer a nuestro gerente de comunicaciones a Mauricio Zúñiga también por su tiempo porque pues gran parte de esta herramienta que tenemos es gracias a su gestión y al apoyo que él y su equipo de comunicaciones nos brindan para poder conectarnos con todos ustedes Mauricio muchísimas gracias por acompañarnos bueno el principal agradecimiento es para todos quienes hacen parte de estos espacios gracias a todos los asistentes el día de hoy gracias por conectarse por estar activos gracias por preguntar todo este tipo de consultas todo este tipo de preguntas que ustedes hacen a nosotros también nos sirven bastante porque podemos orientar mejor nuestra comunicación para brindarles constantemente una mejor información muchas gracias al diamante Andrés Albarrán por acompañarnos el día de hoy gracias por todo el apoyo gracias por esa información tan puntual esa información tan útil tan clara que nos brindó a todos el día de hoy y pues espero que este espacio haya sido de gran ayuda de gran provecho para todos ustedes que hayan logrado despejar todas sus inquietudes logrado despejar todas sus dudas y ahora tengamos una mejor visión de cómo presentar un mejor negocio a través de la presentación Servilleta Muchísimas gracias Mauricio y bueno como siempre me despido no sin antes agradecerles a todos ustedes por acompañarnos por tomarse en el tiempo de compartir con nosotros estos espacios que realmente diseña la corporación especialmente para todos ustedes un abrazo enorme les habló Consuelo Rangel y nos vemos o nos conectamos en la próxima GanaWeb Feliz noche y bendiciones para todos